¿Querés ver un proceso de doodle art en tinta y acuarela metalizada? Seguime en este tutorial. Hola, bienvenido a mi canal. Soy Laura Podio y te invito a que te suscribas así vas viendo todo lo que voy a subir de arte. El trabajo en doodle es un trabajo muy libre. En este caso lo que se me ocurrió lo que quería hacer eran sencillamente unos tallos y unas hojas. Vas a ver que las hojas no tienen una forma definida, tampoco son naturalistas, son más bien una excusa para llenar esta hoja que había hecho una mancha de tinta, llenar con dibujos y con grafismos. Te voy a dejar con música porque en realidad lo que estoy haciendo son las nervaduras de esas hojas y voy a hacerles sencillamente un par de líneas dobles de borde. Por último lo que voy a hacer es hacer unos bordes con una acuarela metalizada blanca, brillante, que si no la tenés no pasa nada, podías hacerla hasta con acrílico blanco. Sencillamente es eso. Así que bueno, vamos a seguir con un poquito de música y nos vemos al final. ¡Gracias! 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 Y aquí ya estoy dando los últimos toques con un estilógrafo un poquitito más delgado, más fino, me puse a hacer unas dobles líneas internas. Verás que se destacan las líneas brillantes de la acuarelas de la acuarela y nada más. Espero que te haya gustado el video, si te gustó dejame un like, suscríbete al canal y compartilo en tus redes. Como siempre yo te acompaño desde el arte. Hasta la próxima, que estés muy bien.